Tras herramientas de información para tu desarrollo personal y espiritual, nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Tocándolo Divino. Necesitas dinero, lo tenemos sin chantes engorrosos, sin checar buro de crédito, sin comprobantes de ingresos, en tan solo 72 horas, solicita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos, 10 años nos respaldan, en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado, somos toda una realidad, apúntalo y anótalo, grupo financiero por ti, llámanos a los teléfonos, 55 32 84 10 19 y 55 17 74. 89 97, whatsapp 55 24 95 89 13, solución total a tus problemas económicos, damos servicio a toda la república mexicana, la república mexicana. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café, todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale Lorena, donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría, ni ellos no piensan como nosotros, o será que nosotros no pensamos como ellos, quédate a conocer qué opinan los jóvenes, donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¡Comenzamos! Bruno, ¿Cómo te encuentras? Contento, buenas tardes, con muchas inquietudes referente al tema, muchas preguntas que pueden venir así como de, ah caray, ¿qué está pasando aquí? Hay ejemplos muy complejos, muy radicales de esta situación y pues bueno, vamos viendo qué es lo que opinan los jóvenes referente a esto. Así es, entonces, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, fíjate que es hablar sobre los cultos, cultos, sectas y a lo mejor ese tipo de prácticas que realizan las personas, ¿será que nosotros formamos parte de un culto sin saberlo? ¿Será que nosotros, este, al utilizar mucho esto de, es que sí, soy de X religión, pero no del todo, ¿será que ya está cayendo en una práctica de un culto o algo? Pues bueno, ahí es la, la, la importancia del tema, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos empezando con las preguntas, Dorian, vamos empezando, ¿qué show con esto? Dorian, cuéntanos, platícanos, ¿qué son los cultos? Los cultos son una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia una deidad, una figura o algo que no entran dentro de la religión, porque hay muchos cultos que no se consideran, por así decirlo, canon en una religión. Por ejemplo, hay muchos muy alejados del cristianismo, del catolicismo, y entonces se consideran cultos porque no entran como de ese, en la religión y son cosas muy independientes que, pues, se pueden iniciar por una persona, una persona los cree a partir de, pues, una historia que, que ve o que, hay, muchos son divinos, otros son para cosas muy, muy cañonas, pero sí es como mostrar respeto y devoción hacia algo, hacia una figura, una deidad, cosas así. Ok, ¿nos puedes dar ejemplo de algún culto diferenciando de una religión? Por ejemplo, si está el de la familia Manson, que es el más famoso, un culto que fue muy, muy hablado en su tiempo, el culto hacia Jesús Malverde, un culto que también es muy famoso, sobre todo en, en, en Sinaloa, en Colombia, en Los Ángeles, allá tiene sus capillas, la Santa Muerte, también es un culto. En niños de la capacha. El niño de la capacha. La Nueva Jerusalén, allá en Michoacán, el Templo del Pueblo, el Movimiento Reiliano, que es el que más me llama a mí la atención por la forma que, que se aborda, que es como así, este, hablan sobre los alienígenas, cosas así de extraterrestres, a mí me interesa mucho y esos son de los que me acuerdo ahorita. Ok. Ok, otra pregunta y luego ya ahorita vamos desmenuzando. Bien. ¿Qué es lo que diferencia un culto de una religión? Yo pienso que lo, lo que diferencia son la forma en la que se iniciaron, porque como ya dije, los cultos se inician por medio de una persona, una persona crea como esta religión, empieza a invitar personas, empieza a hablarles de, de cosas, este, que él cree que son muy ajenas al cristianismo, al catolicismo, que son ajenas al, a otro tipo de religiones. Y es cuando él dice, ok, yo soy el propio, mi propia religión, mi propio culto, yo soy el, el mandamás y aquí. Y obviamente están en contra de todas estas religiones y es crear independientemente su, 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 su religión, por así decirlo, pero no entra. Entonces, ¿un culto es una religión? Bueno, podría ser, es que son cosas muy, muy interesantes, la verdad que los cultos, es que ya lo dije, se forman de, por medio de una persona, pero es que hay veces donde, por ejemplo, lo de Malverde, a Malverde no se le considera un santo porque no está canonizado ni, ni nada. Entonces, es por eso que no es considerado una religión porque no entra dentro de la iglesia católica. Entonces, es como ese culto todavía. O sea, por ejemplo, con, con, con Malverde, que lo ven como un santo, eh, incluso también la, a la Santa Muerte, ¿no? Eh, pertenecen a la religión del, bueno, quieren que pertenezcan a la religión del catolicismo. Así es. Y se hacen prácticas similares a la, a la del catolicismo para, para estos personajes, ¿no? Así es, sí. Entonces, eh, ¿será entonces que son casi lo mismo una religión y un culto? ¿O por qué, por ejemplo, eh, por qué al cristianismo le cuesta tanto trabajo decir, ah, ¿saben qué? Pues no, este, ese señor no, 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 no cuenta dentro de las filas de los santos. Eh, no, o sea, ¿por qué? Si son tan parecidos, ¿por qué crees que las religiones, eh, censuren o señalen tanto los cultos? Bueno, en el caso de Malverde sí se le tiene como esta mala espina porque es relacionado con los, con los narcotraficantes. De hecho, se le llama el santo de los narcos, pero nada que ver. Simplemente en los setentas un narco se encomendó a Malverde y desde ahí se empezó a decir que era el santo de los narcos y cosas así. Pero realmente no, si se ponen a analizar la historia es muy diferente. Él era un bandido que le robaba a los ricos tal cual un Robin Hood y se lo daba a los pobres. Entonces él empezó a decir que el bandido generó, si cosas así, y se le tiene como esa mala espina de que el de los narcotraficantes y todo. Pero nada que ver, hasta el mismo, el que también cuida ahí la capilla en Sinaloa, dice que, o sea, todo lo que dice la gente de que el santo de los narcos no es verdad. Simplemente porque este narcotraficante, no me acuerdo el nombre, se encomendó a él y ya dice, le empezó a agarrar y de que no. Así como, obviamente la iglesia católica no va a querer encomendar a alguien que se considera que está haciendo cosas malas, ¿no? Pero Valverde de hecho no hizo cosas malas. En la santa muerte también hay muchos fundamentos que dice la iglesia católica, que no se debe de venerar a la muerte, que muchas veces también se le tiene mala espina a la santa muerte porque muchas veces se utiliza para fines de brujería o se utiliza para cosas negativas. Pero yo creo que cada quien es responsable y es su decisión de creer en algo que ellos digan, ok, es que no me llaman la, no me llaman el catolicismo, el cristianismo, quiero creer en otra cosa y es aceptable. Pero sí mucha gente, sí, en esos casos, por ejemplo, de Malverde y lo de la santa muerte, sí se le tiene mala espina por la reputación que hace la gente, no lo que hace la religión en sí. Porque de hecho, a Malverde es igual que un santo, igual que San Juan de Estadio, se le reza, se le piden muchas cosas. Hay muchos casos que ha dado milagros y cosas así, pero se le tiene esta mala fama por el ser, porque es según el santo de los narcotraficantes cuando no, son cosas muy diferentes. Pero si tú estás diciendo que se hizo famoso porque un narco empezó a pedirle cosas y luego fueron otros y otros, entonces sí, sí es un santo venerado por las personas que se dedican a esto. Bueno, es una persona venerada por las personas que se dedican a esto. Pues también, pero independientemente de eso, también en su tiempo se habló que era muy milagroso, que ayudaba a las personas, que era milagroso y cosas así. Y desde ahí sé que era una persona también muy devota, que iba mucho a la iglesia y cosas así. Entonces, pues de ahí empezó a agarrar fama, ¿no? Pero yo creo que no, sí se le tiene esta mala espina porque es el santo de los narcotraficantes, el santo de los narcotraficantes. Pero no, o sea, hay casos, me tocó ver antierro ayer un testimonio de una señora donde fue a la capilla de San Judas Tadeo y le pidió un favor y no se lo hizo. Entonces le rezó a Malverde y ahí fue cuando se le cumplió. O sea, sobre todo son personas con bajos recursos que también le piden a Malverde. Entonces no es solo de los narcos, sino también de personas que pues tienen algún problema, no tienen como los recursos necesarios, personas afligidas. Entonces, o sea, no es únicamente de los narcos, también es de personas diferentes que tienen problemas y cosas así. Ok, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tipo de personas son las que caen en la práctica de algún culto? Yo creo que en su mayoría son personas que tienen problemas, ya sea problemas económicos, problemas sociales, problemas psicológicos, problemas familiares, cosas así. Son personas que realmente no están bien del todo. En el caso del culto a la familia Manson, pues todos tienen un perfil psicológico muy cañón y eran personas que tenían una idea en común. Había, según ellos, había una guerra racial y para acabar con eso tenían que matar a las personas blancas. Entonces era como ese odio que se juntaba entre esas mismas personas y eso cometió muchos asesinatos. En lo de Malverde también son personas que piden mucho a Malverde para que no los, en el caso del narco, que no los atrape la ley. Hay personas en la Santa Muerte que también los ayude con el dinero, con la abundancia y cosas así. Pero en su mayoría son personas que realmente necesitan dinero, necesitan apoyo, comprensión y eso es en común en todos los cultos. O sea, no son personas, por así decirlo, cuerdas, pero sí hay muchos casos donde han cometido muchas cosas por el caso de los cultos. Y en cuestión económica, ¿qué tipo de condición social es la que más pertenece a los cultos? Pues yo creo que las personas pobres, como ya lo dije, son personas que realmente no tienen como el apoyo necesario y dicen, ok, el catolicismo no me está apoyando, no me está apoyando tal religión, necesito buscar otra cosa que me ayude. Y sí, por lo regular, son personas de bajos recursos, personas pobres. O hay veces que también no son personas pobres, también son personas de media, alta sociedad, que también van y creen en otra cosa. Pero por lo regular sí son muchos los casos donde son personas con poco dinero o con bajos recursos. Porque hay muchos cultos, ¿no? Por ahí mencionabas a los realianos. Sí. Los realianos es un culto que está pugnando por convertirse en una religión ya por el número de miembros que tiene alrededor del mundo, en el cual una persona, un francés, del nombre no recuerdo, pero él se hace llamar Rael porque fue abducido, o él dice que fue abducido por extraterrestres y que ellos le mostraron la verdad del origen de la raza humana, ¿no? Entonces, este señor Rael, después de que pasó por esta experiencia de abducción y demás, va por el mundo platicando, predicando la verdad universal, la verdad del origen de nosotros como humanidad. Y, este, pues el señor se dedica, no da conferencias gratuitas así en la calle, en las zonas más humildes, ¿no? O sea, las conferencias que hace este señor son en grandes teatros, grandes auditorios de nivel mundial, este, que tienen una gran solvencia económica, ¿por qué? Pues porque lo que él viene a decir, pues es un mensaje, pues digamos, muy exclusivo, ¿sí? Y así como que me voy a parar aquí en la plaza de armas, aquí en el centro de la ciudad, en el kiosco, a dar la verdad, pues como que no, ¿verdad? No, que se tiene que sacar lana de eso, ¿no? Por eso es, yo creo que las personas, como comentando lo que dices, ¿no? No necesariamente son personas de escasos recursos las que caen en la práctica de una religión, sino que también hay muchas personas que inyectan mucha lana a estas situaciones, a pesar de que haya cultos que digan que no. Muchos cultos en Medio Oriente, muchos cultos en Asia, ¿no? Donde existen los yoguis, donde existen estas personas iluminadas, ¿no? Pues muchos de ellos van por el lado de la pobreza y demás, ¿no? Así es. Pero por supuesto que hay personas, o sea, dime cómo le hace una persona para hacer esos viajes por el mundo sin que no haya una inyección económica, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para entender esto de los cultos, y perdón que lo diga así, es que funcionan como el tipo multinivel, ¿sí? Hay personas que están como en la sola parte de ser los que adoran y van aumentando, hasta hay un grupo de personas que son las que ya inyectan el capital, ¿no? Así es. Bueno, Ángel, ya llegaste, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Apuradísimo, pero bien, porque ya llegamos, ya estamos aquí y pues estoy listo para opinar sobre el tema y del programa. Excelente, Ángel, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos. Bueno, regreso a esta, bienvenidos, bienvenidos, Ángel, bienvenidos, baby. Sí, así es. Platicamos, estábamos platicando sobre esto de los cultos, ¿no? Aquí ya decíamos que, pues, no es una religión como tal, sino es un grupo de personas que siguen a alguien, ¿no? Una persona muy carismática, ¿no? Que los convence de hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, que tiene un poder de convencimiento bárbaro, bárbaro. Veníamos escuchándolos y sí, o sea, coincido, digo, hola, buenas tardes a todos, perdonen la tardanza. Hola, buenas tardes. La costumbre, ya tú sabes. Sí, venías diciéndole no, venías diciéndole no, nosotros veníamos. Le preguntabas a Dorian, ¿qué tipo de personas veníamos platicando, Angelito y yo? Con todo respeto, creo que son personas con muchos vacíos. Necesitan llenarlos de alguna manera. Creo que no se sienten que pertenecen a como este mundo, como este lugar, como que se sienten fuera de. Y necesitan ese reconocimiento, esa identidad con. Y entonces podríamos pensar como si les lavaran el cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo les pueden creer semejantes barbaridades? Entonces, estas ganas de pertenecer a algo hacen, pues, esta debilidad en donde digan, sí, lo que tú quieras, ¿no? Creo que va por ahí. Ok. Es sobre esa pregunta justamente. Sí. La verdad, es que hay muchos tipos de cultos, creo, pero como estamos viendo para adorar justamente a alguien superior o alguien que puede convencer que va a pasar algo mejor para nuestras vidas. O peor incluso. Yo la verdad creo que sí estoy de acuerdo con mi mamá. Creo que sí falta que esas personas pertenezcan o que hagan algo que les beneficie o inclusive que no sea tan beneficiario para ellos. Pero el pertenecer a algo y poder creer y ser inclusive fanático sobre un culto, pertenecer y hacer cosas para que crezca eso, creo que es parte de que necesitan pertenecer a un lugar. Como un sentido de vida. Es decir, necesito sentir que existo. Necesito. Sí, o sea, y no importa que te entregue mi vida, total. ¿Qué puede valer mi vida? ¿No? ¿Es una religión? No. Sí. No. Siento, no sé, pero desde mi punto de vista siento que una religión es un poquito más grande que el culto o la secta. O sea, creo que el culto y la secta son como grupos más pequeños y la religión es mucho más grande. Que a lo mejor empieza la religión como si fuera un culto, eh, ok. Pero si ya vemos la diferencia, pues puede ser en cuestión masa, ¿no? Sí, sí, pero. Creo que puede ser lo más grande o lo más chiquito. Yo diría más bien la religión en cuestión fanatismo, sí, sí es un culto. Bueno, yo diría que de cualquier manera una persona se hace miembro de una religión por llenar ese vacío. No, no precisamente. O sea, ya cuando lo haces con conciencia, ¿no? Porque a nosotros nos meten una religión de fuerzas. Sí, pero incluso cuando lo haces con conciencia, porque por ejemplo, yo de manera consciente decido mi religión y no precisamente porque tengo un vacío, sino más bien es una forma de rendir honor si lo quieres ver así, de rendir honor, pero no porque yo tengo un vacío, sino porque a mí me gusta hacerlo. Yo tengo una necesidad de hacerlo, pero no precisamente para llenar ese vacío. Creo que es diferente. No va por ahí. Yo sí creo que va por ahí. Tú lo sientes por ese vacío. Sí, como de tengo una necesidad de creer en algo superior, sea lo que sea. El culto muchas veces es la persona. Es que eso que acabas de decir es precisamente la espiritualidad. Ajá, ajá. Pero a veces es la religión me dice este es tu ser superior. Una religión ya lo tiene armado. Tu ser supremo. Y un culto dice no, yo soy el ser superior, pero de cualquier forma sigue siendo como esta misma lógica de tengo que encontrar un ser supremo, ya sea como decíamos ahorita, ¿no? El yogui que ha meditado por 20 años y ha estado en la misma posición o ya sea cualquier deidad o cualquier situación, pero es como de tengo esa necesidad y pues alguien me la tiene que dar. Entonces, o la religión o el culto es este, incluso el video que me mandabas en la mañana, ¿no? Así el que suena tan convincente para la gente que no tiene información que sea, no, es que está interesante, ¿no? Les platico, mando un video donde están dos chicos así vestidos muy al traje que usan los testigos de Jehová, ¿sí? Y dice, nos denme dos segundos para hablar de la religión de Goku. Y ya es que nosotros seguimos a Kamisama, no sé qué, y la gente, oye, suena muy interesante, ¿eh? ¿Y quiere volar con nosotros? Ajá. Sí, sí, sí. Creemos en nuestro señor que es Kakaroto, que llegó viajando en un nuevo volador y la señora, ay, qué bonito, o sea. Te prometo, se lo voy a mandar. Realmente, o sea, realmente eso es. Lo voy a subir al de los jóvenes. Sí, 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 realmente eso es, perdón, pero tanto una religión como un culto tienen, coinciden en eso. Es que salen de una persona que te habla de manera tan convincente que te convence, válvame la redundancia, ¿no? Pero esto es qué opinan los jóvenes, no de la oscuridad. La luz, por favor, denle. Sí, pero realmente son cosas que no viste o no presenciaste o inclusive muchas veces no hay pruebas de que pase, pero como esa persona lo dice con tanta seguridad diciendo que se basa en tales escrituras o en tales folletos de hace tantos años, realmente tú te lo puedes llegar a creer, pero eso realmente depende de la persona al final, porque uno puede decir mil cosas y al final va a ser. Incluso, fíjate, lo que acabas de decir es que una persona se documenta y no siempre se documentan. A veces es simplemente, no, sí, a veces se sienten como, ¿cómo se puede decir, Dorian, de este, como que son iluminados, como que les llegó un algo? Y entonces a mí me dijo, ajá, algo divino, me vino y me dijo y yo soy especial y entonces tengo que tener relaciones contigo para poderte pasar. O sea, y las chavas teniendo, o los chavos teniendo relaciones, ¿cierto? Sí, es libertina, que se sale de ese texto de muchas, de muchos cultos, es decir, es que el texto, o sea, sí, exacto. Y de hecho yo creo que también el cristianismo puede ser un culto, porque si te fijas en la luz, entonces, quien no ve la tele abierta, salen los, estos pastores, por sí, padre de sufrir. Y son personas que realmente también llevan testimonios, llevan a sufrir, padre de sufrir. El padre de sufrir yo siento que sí, fíjate, siento que sí va por ahí. Ah, ojo, es que en cuestión número, lo único que diferencia un culto a una religión son dos cosas. Uno, el número de miembros. Sí. Y dos, que tiene una aceptación legal. O sea, que dentro de un estado, nación, dice, ok, tienes permiso a ejercer tu culto, no hay ningún problema. O sea, y muchas veces los cultos caen en prácticas en la ilegalidad. Ok. Pero, por ejemplo, desde la antigüedad, ¿no? El cristianismo surge como un culto. Sí. El judaísmo surge como un culto. El islam surge como un culto. O sea, las grandes religiones del mundo han surgido como cultos, ¿no? Entonces, es eso, de repente hay grupos muy pequeñitos, un grupo muy pequeñito de personas, lo platicamos juntos en el matrimonio pesa. Es que, guanato, o sea, estamos en todos lados. Lo platicamos juntos en el matrimonio pesa. O sea, el cristianismo surge de unas cuantas personas que escucharon el mensaje de Jesús y que se reunieron y hacían ciertas prácticas, ¿no? Entonces, esas prácticas eran ilegales para el Estado judío que estaba en ese entonces. Entonces, vaya, o sea, los raelianos de los que platicaba Dorian, pues, en la actualidad se consideran una religión por el número de miembros que tienen diferentes partes del mundo. Ya alcanzaron cierto número. Ya alcanzaron cierto número. Ok, por ahí decían los alumnos de Bruno que habría que hacer el brunismo. Sí. El brunismo sería un culto a Bruno. ¿Le entrarían al brunismo, jóvenes? No. ¿Por qué no? Así estoy bien. No, está bien interesado. Estaría chido, hombre. Pues, es que sigue siendo una persona. ¿Quién? ¿Jesucito era una persona? Sí, pero con mitad divino. El culto no son solo personas, también se puede ir a figuras o cosas así, el pastafarismo se puede considerar. Ay, no, ese es bueno. No, el pastafarismo ya es una religión. También. Ay, no. Ya se considera una religión, incluso es legal en Estados Unidos y las personas pueden tomar su identificación con su colador de pasta en la cabeza. Decía erudito Ricardo Arjona, en el mundo hay más religiones que niños felices, de verdad. Sí, mamá. Pues, es que poniéndolo de esta parte, digo, el pastafarismo para nosotros puede parecer algo no tan importante, pero para las personas que realmente lo creen. Ah, claro. O sea, realmente nosotros también, digo, ya es algo muy visto y ya es normal, pero pues, imagínate que viene una persona de otro planeta y nos ve con una cruz colgada en la pared, es como. Bueno, ese es otro boleto que podríamos discutir mucho, pero. No, mamá, no tiene que ver eso, porque es una cruz en la pared, o sea, realmente a nosotros nos viene a recordar todo el sacrificio y todo, pero pues para otras personas puede ser es como, ¿y eso qué? O sea, y también sus cosas en la cabeza, ¿qué tiene? Sí, eso. Pero, ¿qué vas a comparar tú una pasta inerte, inmóvil? Se supone que ahí no es inerte, no es inmóvil. No es inmóvil. Mamá, ahí se supone que es un dios. Ay, virgen. Bueno, luego platicamos del pastafarismo. Hacemos uno exclusivo del pastafarismo. Es que justo es eso, ¿no? No solamente pasan cosas irradicales, ¿no? Cuando hay cambios culturales, llegaban los vikingos, no lo platicamos, llegaban los vikingos al norte de Europa y decían, ¿por qué adoran un cadáver? O sea, ¿qué les pasa, no? Nuestros dioses siempre están en vikingos así poderosos y tan chingados, o sea, y obviamente nuestros dioses nos van a cuidar, ¿no? Y pues sí, se jodieron a los del Reino Unido, ¿no? Es como esta parte de, ok, el símbolo significa para la persona, no para todos. Sí, es como si yo, por ejemplo, justo ayer platicaba con una pacientita, que no precisamente tenemos que tener la foto de un alien para recordarlo. O sea, yo le puedo dar el significado a una flor y decir, este para mí significa tal persona y a ese le pongo una velita, ¿no? Por ejemplo, o sea, realmente es el significado que yo le doy. Pero ese ya es otro boleto. Vámonos regresando a lo que es lo de los cultos. Muchachos, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un culto, ¿sobre qué? ¿Cómo estaría su culto? El culto Dorian, el culto Brunista, el culto Ángel, ¿cómo estaría? A ver, platíquenme, imagínenselo, ¿cómo estaría Dorian? ¿Cómo sería el dorianismo? ¿Cómo estaría el dorianismo? Híjole. Primero reuniría muchas personas que tuvieran bajos recursos. No solo personas de bajos recursos, sino personas de todo tipo. No importa. O sea, el beneficio sería para los de bajos recursos. Sí, exactamente. Pero para mí sería que fueran todas las personas. No hay distinción ni nada. Voy a ir como ellos quieran, o sea, a mí no va a importar. Pero en este caso, a mí realmente no me llama la atención mucho ser como una deidad para las personas. De hecho, tomaría el ejemplo del segundo hijo. El segundo hijo es un libro que a mí me gusta. Y el segundo hijo, para el que no lo sabe, es un hombre que se llama Joseph Turner, que es un constructor y de repente se cae y le empiezan a pasar cosas, milagros y cosas así. Y obviamente no acepta, es una persona tea que no tiene religión. Y entonces él empieza como a darse cuenta de que ese beneficio le puede ayudar a las personas. A mí no le importa el dinero ni nada por el estilo, sino escuchar a las personas, ayudarles y cosas así. Entonces yo haría algo así. Como el segundo hijo. El segundo hijo. Y realmente es un ejemplo muy chido. La historia está muy bien abordada. Lean ese libro porque la verdad es una persona tea, no creen ni en Dios ni nada. Es simplemente una persona que no tiene religión. Pero su fin, como ese culto que tiene, es simplemente ayudar a las personas a escucharlas y cosas así. Eso se me dio muy interesante. O sea, como dar el servicio. Exactamente. Y no tiene distinción hacia ninguna persona. Yo haría algo así también. Me llamaría mucho la atención hacer algo así. Ok, gracias, Ángel. Es que no lo sé, o sea, no es como que, o sea, un culto con mi nombre, la verdad, no me lo imagino porque. El angelismo. No me siento tan importante como para ayudar a tanta gente. Primero necesito ayudarme a mí y después ayudarnos. Tengo muchas situaciones a resolver. Sí, o sea, realmente no, no podría ser casi como un culto que diga que vamos a hacer esto porque esto es lo correcto. No, o sea, realmente no sé. No sé de qué podría ser mi culto. No, no es como que pudiera enseñar a las personas a vivir algo que, pues, es diferente para cada persona. Ok, ok, gracias. ¿Tú eres un culto para ti? No creo, no creo. Creo que en el culto, creo que el principal no viene a servir, sino a ser servido. Ese es desde mi punto de vista. Realmente desconozco. Y por mi personalidad y por mi forma de ser, yo sí vengo a servir. Me gusta, es un sentido de vida, me apasiona el estar al servicio del otro. Entonces, creo que nada más por eso, creo que no podría hacer un culto. Es que hay cultos donde el que dirige. Ajá, es un líder y no un jefe. Exacto. Ok. O sea, donde realmente es como de yo simplemente soy el mensajero. Ajá, ajá. O sea, yo soy el mensajero, nada más que yo tengo como esta. Pero de todos modos ese ser, ¿tiene un beneficio? Sí, no hay, por ejemplo, los yoguis y todas estas cuestiones de cultos de Medio Oriente, Asia. ¿Cuál es el beneficio que tienen? Vaya, o sea, que de repente a los que queramos escuchar en México, nosotros les pagamos el viaje a México. Es su beneficio. No, es un beneficio. Ok. No es como que se hagan millonarios, ricos. Hay cultos en donde sí viene esta parte de yo congrego gente para tener una super mansión y eso, ¿no? Ajá. Muchas religiones. Entonces, ese tipo de cosas es como de sí hay ciertos cultos donde simplemente yo soy como un tipo profeta. Ajá. Yo vengo a enseñar el camino. Ajá. Sí, o sea, no, a mí yo no soy el que te tienes que hincar y a mí no es el que me tienes que... Y nomás te paso el mensaje. Exacto, yo soy el que trae el mensaje, ¿no? Yo entendí, tuve una iluminación, bla, bla. ¿Cuál es el problema? Y les pregunto, ¿no? Para mí, muchas veces, este poder está chido, ¿no? Yo sería un culto así. Sí, siendo así, creo que sí podríamos, porque de eso se trata, ¿no? De poder compartir el mensaje y también de escuchar mensajes. O sea, el ponernos al servicio del otro y si podemos ayudar a mucha gente compartiendo esos mensajes, pues qué padre, a final de cuentas somos imagen y semejanza de. Entonces, estaría chido hacer algo así, pero la pregunta en concreto es, ¿creen que ese tipo de poder llegue a corromper a las personas para que de ser un culto así de amigable, ¿no? Así de que trate de unirse a otras personas, se convierta ya después en una adoración hacia la persona? ¿Creen que ese poder pueda corromper? Sí. Sí, no, ¿por qué? Porque como se ve que la persona hace tantas cosas bien y que ayuda tanto a la gente y que es de lo mejor del mundo, lo van a empezar a adorar. De alguna manera van a empezar a hacer tanto como él quiere, o sea, no. O sea, van a querer parecerse a él y van a querer hacer tanto como él y van a decir, es que él lo hace todo bien. Sí, entonces van a empezar a adorarlo porque él hace las cosas bien. Como el cristianismo. Parecido. Ok, sí corrompe el poder. Yo creo que sí. Ok. Hasta cierto punto. Cuando llega a hacer algo importante ya. Ok, gracias, Dario. Yo creo que sí puede llegar a corromper, por supuesto. Por ejemplo, si esa persona dice, yo soy el mensajero. Y pone, por ejemplo, de deidad, la mera verdad. En este caso hay un ejemplo muy chido en la Biblia que es el becerro de oro que lo hace Aarón y es un culto porque creen en el becerro, pero realmente el becerro no hace nada. Simplemente la gente dice que es el verdadero Dios y cosas así y empieza a fijarse en eso y todo. Y pues sí es como de decir, oye, ¿por qué? O sea, ¿cómo le vas a rendir culto a un becerro? O sea, cada quien. Pero sí puede llegar a corromper porque en todas las religiones hay reyes. El cristianismo tiene reglas, el catolicismo, el islam, tienen ciertas reglas que debes de llevar a cabo para hacer de esa religión. En el catolicismo debes de bautizar, hacer tus sacramentos y cosas así. Y cada culto tiene su manera de explicar las cosas, su manera de que te metas a ese culto, de que pertenezcas. A veces tienes que hacer un tatuaje, cosas así. Una iniciación. Una iniciación, exactamente. Entonces, eso ya llega a corromper porque no creo que se deba de hacer. O sea, una iniciación. Simplemente tú eres el que debes decir si quieres estar ahí o no. Y no es el docto, es una iniciación. Pues sí, pero ahí sí no podemos decir este, ¿no? ¿Tu intención es hacer que, ver que el cristianismo sea un culto? Surgió como uno. Sí, pero es que haces mucho énfasis, por eso la pregunta. Ah, ok. Es parte de, ¿no? O sea, es que hay una línea bien delgadita realmente entre una religión y un culto. Es sumamente delgado, ¿no? En la actualidad hay como una connotación negativa al culto. ¿Por qué? Por lo de Charles Manson, por los del asteroide no sé qué demonios. Ah, extraterrestre. Ajá, o sea, hay como una connotación negativa al culto. Pero viéndolo de manera objetiva, pues un culto no necesariamente tiene esa connotación negativa, ¿no? Hay mucha gente que hace maravillas con el cristianismo en general, pero también hay mucha gente que jode con el cristianismo en general, ¿no? Es que se nos olvida, independientemente de lo independientemente, se nos olvida que solamente somos seres humanos. Y aquí, contestando de mi parte a la pregunta que le hiciste a los chicos, sí, sí se puede perder la intención, pero no precisamente por esa deidad, no precisamente por ese pensamiento o ese mensaje, más bien dicho, sino por el ser humano en sí. O sea, yo como ser humano, no, el que lo recibe. Yo que te recibo el mensaje, no te estoy recibiendo el mensaje, te estoy recibiendo a ti. Entonces ya no escucho si no te veo y te idolatro. Me atarugo contigo, que eres el mensajero, y no precisamente con lo que vienes a decirme. O sea, soy yo el que recibe un ser humano, que me pierdo de que tú eres un ser humano. Entonces te pongo en un pedestal que no te corresponde, pero a lo mejor al mensajero, si hablamos de ese mensajero del que platicábamos, el mensajero no tenía en ningún momento la intención de estar en un pedestal. Simplemente te lo paso, pero yo ser humano que recibo el mensaje, yo ser humano que escucho, entonces yo soy el que se pierde, y yo perdido, pierdo al resto de, ¿no? Entonces creo que más bien es eso. Es justamente lo que pasa muchas veces con, no me recuerdo si era la, o sea, que llegaban los españoles, por ejemplo, y a todos los que no lo adoraban a Cristo, pues los mataban, y los mataban de una manera muy fea. Muy cruel, sanguinaria. O sea, realmente, pues todo eso no es por Diositos, a Diositos, se supone que vino a salvarnos aquí, y a que todos estemos bien, pero pues es que como tú dices, cuando ya idolatran al ser y eso, en vez de a lo que realmente viene a ser su mensaje, es cuando es el problema, porque cuando tú no estás de acuerdo con eso, pues te matan, o te hacen algo pésimo. Es que ese es mi punto. El cristianismo es un culto. Quienes realmente seguían a Jesús, en un sentido de él como mensajero de alguien más, eran los gnósticos, o sea, los originales. Entonces ya todo esto de armar la religión, y todo eso, bueno, se convirtió en, sigue siendo un culto, pero bien organizado. Y ya nos llega así. Exacto. Entonces aquí es precisamente donde empezamos a hacer la diferencia, o sea, yo realmente quiero seguir a ese culto, con la venda en los ojos, o realmente de manera consciente, quitándome esa venda, decido qué hacer o no hacer, y eso pues con cada culto, o sea, ¿por qué estoy siguiendo ese culto? ¿No? Como los que se evocó, o sea, o sea, porque la gente que les, es que de verdad vieron las reacciones de la gente, ¿no? O sea, hay gente que. Pero también se agarraron. Sí, pero era gente que sí que decía como de, ah, no, pues suena interesante, no, qué chido, sí me gustaría, o sea, el yedais, el yedais ya es una religión. Sí, también. De Star Wars también surgió un culto que se llama el yedaismo. ¿Es una religión? En el Reino Unido ya es considerado legalmente como una religión, porque el 0.07% de la población ya está inscrita dentro del yedaismo. Sí, entonces. Surgió de una película de la mente de un tipo que quería ser, pues. Dinero, una película, claro, sí. Wow. Imagínate el vacío de la gente, imagínate la necesidad de creer en algo, la necesidad de pertenecer a algo, y no olvidemos la psicología de las masas. O sea, una persona lo hace y en masa lo siguen. Sí, yo creo que también a veces la desinformación es muy mala para los cultos, porque ya lo dejo. Hay algunos cultos que son muy buenos, es una buena enseñanza de cosas para ayudar, pero sí se tiene mala espina, porque tal vez no se pertenece a la religión como tal, y la gente dice, no, es que para qué me meto, eso es malo, eso es del diablo, cosas así. Entonces, a veces la gente sigue un pagano, entonces la desinformación también puede ser muy cañónica, una para los cultos que realmente quieren beneficiar a las personas. Concuerdo con Bruno que muchas religiones famosas, cultos famosos, muchas veces lo hacen por la plata, y realmente eso es lo malo, porque el que se beneficie a la persona, el mensajero, la deidad, o lo que sea, las personas no. Hay veces en que las personas pueden decir, es que le estoy pagando para que me ayude, y la deidad, o qué sé si bien feliz, comprándose cosas, o aprovechando ese dinero. El helicóptero privado. El helicóptero, o sea, es que llega en limusina y cosas así, entonces ya es cuando te das cuenta, no está haciendo un gran favor, simplemente no viene a anunciar nada, simplemente creó algo para él ganar dinero, ser una persona famosa. Es por eso que a veces la desinformación puede ser muy cañona para todas las cosas. Y vuelvo a ese punto, ¿no? O sea, híjole, si yo estoy viendo que la persona viene con ciertas cosas, se comporta de cierta manera, me están cobrando X cantidad por ir a verlo. Claro. Pues, por lógica, lo que yo invierta por seguir a esta persona, se va a ir para eso, ¿no? Claro. O sea, pero si es como cuando pasan con las limondas ahí en la iglesia, ¿no? Que es justamente eso. Se supone que eso tiene un fin para la comunidad, pero por ejemplo acá, o sea, si tú ves que es, no sé, el líder de X culto, ¿no? Que para ir a verlo pagas para una conferencia que te cobran X cantidad de dinero, ¿no? Que llega en avión privado a la ciudad, que se mueve en limusina, ¿no? Que trae ropa carísima de París, que trae seguridad, guardaespaldas y todo eso. O sea, por lógica, la lana que tú das se va para eso, o sea, y es curioso, no es lo impactante de esta psicología, de este inconsciente colectivo, es el, lo sabemos, pero lo hacemos. Ajá. O sea, lo sabemos, pero lo hacemos. Tienes que pagar para, para verme, para escucharme, para sentirme, por Dios. Ahorita que, ah, perdón, 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 está bien. Yo creo que también pasa mucho con estas conferencias motivacionales y qué cosas, y eso también puede ser un culto, porque esa persona reúne un grupo de personas que quieren sentirse motivadas, quieren sentirse a toda onda, quieren sentirse. Como los coach. Con los, se podría llamar así, con los coach, pero ellos también te dicen, es que vas a ser una persona exitosa y que no sé qué, y él siempre va a poner, es que necesito recaudación para X cosa, para que ustedes inviertan en algo que va a ser de su beneficio, y lo ves con el tacuche todo arreglado, ves las, ves, o sea, los lugares donde hacen las conferencias son auditorios muy grandes, son auditorios muy caros, y yo sí lo consideraría un culto porque esa persona trata de dar el mensaje de motivación, trata de dar el mensaje de decir, tú puedes ser una persona exitosa, pero eso no depende de ti, simplemente, ¿sabes qué soy yo? ¿sabes? Dicen los dioses del coach, quien habla es del coach. No, ya, ya hablé. ¿sabes qué opinan los dioses del coach? No, pero simplemente sí es decir, es que la motivación está en ustedes, y él realmente no hace un gran beneficio, perdón que lo diga, respeto mucho quien va a estas, a estas sesiones de, de, de cualquier tipo de culto, yo respeto, pero sí hay veces en las que se pasa. Incluso a ciertos artistas también, se convierte en comerse tipo de líderes. Pero insisto, aquí la cosa no es ni el coach, ni el, ni el artista, ni, no, es la raza, y otra vez la psicología de, de las masas, la psicología social. ¿Ibas a decir algo, Ángel? Sí, que inclusive aparte de eso, no lo recordaba, y ahorita ya me acordé, y es que en la iglesia aparte de eso también, pasan por lo de las dimornos, pero aparte se supone que una vez al año, tienen que pagar las personas que ganan dinero, una parte de su dinero a la iglesia, ¿no? De hecho debería de ser, ajá, debería de ser cada mes, o cada quincena, pero es una vez al año, sí o sí tienes que darlo, pero se supone que, bueno, el diezmo ya es otra cosa, y tienes, tienes un motivo, el que pasen con la limosna, tienes un motivo, me explico, pero por recibir una misa, por ejemplo, no deberían de cobrar, las fiestas, las misas de 15 años, los bautizos, y demás, tienen un costo, pero no debería de ser así, ese asunto ya es de la misma persona, no del, no de, del que trae el mensaje otra vez, ¿no? Ajá. En el caso de, está lo de, los famosos, lo del Maradona, la iglesia maradoneana, o sea, el simple hecho de venerar a Maradona, porque era un buen jugador, era el mejor diez que tenía Argentina en ese momento, y decir, es que, es que es el mejor, y cosas así, eso también llega a ser un punto muy peligroso, por el hecho de decir, ok, pero esa persona, ¿qué hizo? Puede jugar muy bien al fútbol, puede hacer lo que sea, pero realmente el beneficio, ¿para quién es? ¿Me explico? O sea, ya la iglesia maradoneana tiene muchos, muchos seguidores, ya hasta se podría considerar una religión, ya. Es una religión legal en Argentina. Entonces, ya tiene su, su, su iglesia, su iglesia como tal, ya se han ejercido bodas ahí y todo, entonces es cuando te das cuenta, a qué nivel de las personas pueden llegar a elevar una persona, un famoso, cosas así. Entonces, no estoy, sí, exactamente, no estoy muy de acuerdo con eso, pero pues, cada quien, ahí sí que, cada quien. Muy bien, jóvenes, pues vámonos con saluditos, tenemos a Junior Sotelo, nos dice, saludotes a Dorian, y a Bruno. Y también nosotros le mandamos saluditos, sí, claro que sí. Este, tenemos a mi madre, mi bellísima madre, Socorro Rodríguez, saludos jóvenes, saludos, Viri y maestro Bruno, bendiciones y abrazos. Gracias, madre. Gracias, besos. Por acá tenemos a Javier, Galicia, saludos desde Zapopan, los cultos desde qué época se vienen dando, antes o después de Cristo? Antes, ¿no? Sí, desde mucho antes. Fíjate, hasta el mismo católico sería un culto porque tenía los discípulos. Sí, o sea, los cultos han existido. Desde siempre. Por ejemplo, en Grecia, en la antigüedad, existían los pitagóricos, que eran un grupo de personas que seguían todo este río que Pitágoras decía. O sea, cultos han existido. Sí, desde siempre. Desde siempre. Bueno, pues ahí estás. Regina Baltierra, saludos por el programa. ¿Qué opinan de los cultos a las imágenes? Como el de Malverde, la Santa Muerte y todo. Yo creo que esto es muy mi opinión personal y todo. Yo preferiría creer en el Malverde que en la Santa Muerte, sinceramente. Y no porque se le relacione con los narcos a Malverde, sino por la historia. Me llama mucho la atención que es un Robin Hood mexicano, la verdad. O sea, era un bandido que era religioso, se iba a la iglesia y todo, y realmente le ayudaba a las personas. La Santa Muerte, respeto a quien venera la Santa Muerte, respeto a quien vaya, a quien tenga imágenes y todo, pero sinceramente yo no lo considero que la muerte se considere un santo. No creo eso. El Malverde, pues sí, obviamente va a decir mucha gente, es que cómo va a centrar un bandido. Entonces, yo creo que está bien, o sea, si la gente quiere creer, en el caso de la Biblia, si la gente quiso creer en el becerro de oro, que Moisés lo derretió y lo aventó el polvo al lago y todo. O sea, cada quien no se depende de creer en lo que quiera. Y a mí sí me resulta muy interesante la historia, pero obviamente teniendo mi religión de fila, que es el religismo, porque yo me considero católico. Entonces, sí creo que la gente es libre de creer en imágenes, en deidades, en personas que se consideran. cada quien es libre de creer en lo que quiera. Muy respetable. Así es. Creo que cada quien es libre de creer en lo que sea, pero creo que las imágenes solamente son representaciones de lo que realmente creen, que se supone una esencia o una entidad, pero pues las imágenes es como la representación de cómo las personas lo ven o lo imaginan o lo creen. Entonces, pues, el venerar a una imagen es como venerar la imagen de alguien más superior, por así decirlo. Bueno, Dios le podría valenciar. Como Obi-Wan Kenobi. Sí, una señora que tenía o Obi-Wan Kenobi. Es que parece Jesús, sí parece Jesús. Ok, completando lo que dice Ángel, precisamente, a nosotros los católicos nos critican mucho, porque pues en nuestras iglesias hay imágenes y hay mucha gente que de verdad le soba, le soba el piecito a la imagen y le soba, y se le olvida que es un muñequito que viene de tonalá, Por ejemplo, pero no es eso, la adoración no es a ese monito de yeso, la adoración es a tu ser, a tu ser supremo, a tu virgencita, etcétera. Es como cuando traes en tu cartera la foto de tu novia, la foto de tu mamá, la foto de tu hijo, y pues sabes que esa foto no es tu hijo, ¿no? O sea, puedes agarrar la foto y romperla y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es tu hijo, solamente es la imagen de la representación, como comentaba Angelito. Sí, y lo malo es que muchas veces hay personas que si se meten de lleno, vaya a procesiones, viajes, discusiones, es como de, ok, mandas muy cabronas, ¿no? Que al respecto a la confusión, eso está difícil. A mí me gusta ver eso de las imágenes, porque no es miedo, me da, como ya son los jóvenes. Que sea otro, ¿qué opinan los jóvenes sobre las imágenes religiosas? Es una buena próxima semana. Oye, bueno, me voy a guardar los comentarios para la próxima semana. Diana Gutiérrez, saludos al tornillo mayor, a Vivi, y a los chamos. A mí me da miedo cualquier tipo de culto, o la idolatría. Sí, el fanatismo es lo más horrendo que puede existir. Son cosas inmensas y horribles. Pierdes la conciencia y solamente actúas de manera animal. Desde mi punto de vista, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un changuito empieza a hacer así? ¡Ah! Los demás le siguen. Sí. Porque así está. Y cuando nosotros estamos en un concierto, por ejemplo, y a uno se le ocurre gritar y levantar la mano, los demás también gritan y levantan la mano. Bueno, viene saliendo este cerebro animal, esta parte animal. Entonces, un fanático, lo digo con todo respeto y de manera descriptiva, un fanático es 100% animal, o en su mayoría de porcentaje, el animal, en dos patas, en donde simplemente actúa de manera instintiva, como los animalitos, y ya no está pensando. Ok. Yo le agregaría que también una gran parte solamente es límica. porque es la emoción la que lo mueve, ¿no? O sea, esa fusión lo mueve, pero racional. No es. Una persona en un culto. No está pensando. No. Está en la euforia total. Sí, por eso, ¿dónde vienen estos fanatismos? En todo, ¿no? Desde cultos, religiones, sectas y eso, hasta cuestiones artísticas y eso. ¿Qué pasó con Lennon? ¿Qué pasó con Selena? Y así podemos mencionar a muchos, ¿no? O sea, si no eres fanático, no vas a ser para nadie. O sea, ¿qué onda con la raza? Pero sí, benditos humanos. Desafortunadamente, se nos está acabando. Ay, sí, caray. El tiempo siempre se nos va a dar. Sigue llegando tarde. Ya habrá, este, otra parte, o ya veremos, pero bueno, por lo tanto, ¿con qué te crees y qué quieres decir al público? Empezaron, y disculpa por haber llegado tan tarde, pero pues. Muchas situaciones a resolver. Pero ya estamos, bueno, estábamos aquí ya, todavía estamos aquí. Pero, este, pero yo me quedo muy feliz, muy contento con el tema, creo que sí nos pudimos dar un poco de. De opinión. Sí, o sea, realmente yo me puse a analizar mucho la, las relaciones que tienen muchas veces los cultos con las religiones y cómo las personas adoran a alguien, muchas veces solamente para sentirse parte de algo, o porque realmente lo creen como tal. Entonces, creo que es algo muy raro de las personas que, que es el comportamiento de seguir a alguien o algo. Entonces, pues lo analicé mucho, me quedo muy pensativo, muy reflexivo, y me encuentro muy feliz de haber podido dar mi opinión y escucharlas de ustedes también. Muchas gracias. Excelente, Ángel, y nos vemos la próxima semana. Piri, ¿con qué te quedas y qué le quieres decir al público? Con el placer de haber llegado. Yo creí que no llegábamos, pero bendito a Dios pudimos estar aquí y pudimos opinar un poquito. Me quedo con, igual que Ángel, me quedo reflexiva. Tengo ganas de investigar más, tengo ganas de saber más. Me quedo con eso, con muchas incógnitas. Gracias, jóvenes. A ti, Viri, y por último, Bruno, ¿con qué te quedas y qué le quieres decir al público? Me quedo así con él. Ganas de decir más. Son los temas que me, que me apasionan. No, sí, o sea, podemos, y o sea, se puede hacer una edición especial como de seis horas. En el tornillo. Oye, de veras, en el tornillo habla de los cultos. Sí, bueno, no sé, pero son temas que me gustan mucho. ¿Por qué? Porque tienen esta característica, ¿no? Hablar de esos temas te hacen reflexionar, más no, la idea no es cambiar, ¿no? Sino que reflexiones. A ver, si tengo una creencia, si es una creencia mía, mía de mí, si me hace sentir, o realmente nomás estoy siguiendo algo, ¿no? ¿Y por qué la tengo? Exacto, por ejemplo, mencionamos lo de la música rápidamente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas que van a un concierto realmente crees que van por la idolatría? O porque van a disfrutar la música, el show, lo que sea. O porque está guapo, o porque van a acompañar a la amiga. Hay que poder analizar qué es lo que hacemos o por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué voy a una religión? ¿Por qué voy a una misa? ¿Por qué voy a un? O sea, realmente estoy disfrutándolo y es consciente o simplemente es como de, oye, está bien chido, vamos, vamos, hay que pensarlo, ¿no? Realmente, entonces me quedo con ganas de decir más, ¿sí? Este, de verdad, no, trae unos ejemplotes acá, pero bueno, ya se da. Pero si hacemos el de, te sirve, si hacemos el de las imágenes. Les late que la próxima semana se imagina en religión. Y me voy a traer mi San Jorge. Pero bueno, que se empiece a mover. no, 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 Y que el caballito. Como la muñeca de la mañana. Chiste local, chiste local. yo me quedo muy contento y feliz de otra edición. Nada más decirles, si se quieren meter en una secta, una religión, un culto, ustedes son libres de creer en lo que ustedes quieran. Ustedes sabrán lo que hacen, así que, pues, nos vemos la próxima semana con el tema de las imágenes, si es que se hacen. Imágenes religiosas, madre. Imágenes religiosas, va a estar muy interesante. A cada quien traigas a su santo favorito. A ver. Yo no tengo, yo no tengo santo favorito. Si tienes uno, si tienes uno. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, recuerden de 12 a 1 aquí, los jueves en Guanato CP, así que nos vemos la próxima semana, que la fase de los acompañe, y nos vemos. Bye. 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 Muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerda, no eres más sabio por tener una opinión acertada, sino por saber cuándo dar tu opinión. Y los jóvenes nos dieron su opinión en tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Hasta la próxima.